Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien balarme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome